¡Italia y Portugal, chicos! ¡En el tercero! ¡Adiós, adiós! Italia-Macedonia... Bueno, Portugal lo tiene jodidísimo. Turquía y luego sí pasa Italia. ¡Madre mía, Portugal! F por Cristiano, chicos. Cristiano sin Mundial, creo, ¿eh? Cristiano sin Mundial. Me duele, me duele, me duele muchísimo esto. ¿A quién prefieres en el Mundial? Italia-Portugal. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, Vendover! ¡Sois bichos sexuales! ¡Sois bichos sexuales! ¡Un aplauso para el chat! ¡Un aplauso para este chat! Y ponemos de fondo los bombos para que escuchéis a quién le toca Portugal en la repesca, que creo que lo van a hacer ya, de hecho. ¡Llaman, llaman, llaman, llaman! ¡Vamos a ver, porque Tiago Méndez es el primero que va a extraer una bola! ¡Cuidado! ¡Escocia! ¡Escocia, primer selección que sale! A ver contra quién juega Escocia. Ha salido Escocia de momento. Vale, esto va así. Cuando vaya saliendo lo voy poniendo. ¡Escocia, primero! Acaba de salir Gales. ¡Gareth Bale! ¡Gareth Bale! Es que se enfrenta... Claro, pasan tres. Hay como cuatro. ¡Ay, joder, cuatro! Hay tres, eh... Tres llaves, llavecitas. Una. De aquí pasa uno de estos cuatro. De estos cuatro pasa otro. Y de estos cuatro pasa otro. ¿Vale? Pasan tres. ¡Russia! ¡Russia! ¿Se va para el otro lado, para el medio? ¡Madre mía, Cristiano! A ver a quién le toca al bicho. A ver a quién le toca al bicho. Fácil para Bale. Ya, pero espérate que faltan otros dos equipos todavía. ¡Ojo! ¿Puede ser Portugal? ¡Suecia! ¡Suecia se va para el lado de la derecha! ¡Suecia! Bueno, para el lado de la derecha, ¿no? Para jugar contra Rusia por el lado del Bale. ¡Ay, madre, Cristiano! ¡Cerre, pesca! ¡Es verdad! Italia y Portugal en el tercero. ¡Se apunta, Pau! ¡Para luego! ¡Italia y Portugal, chicos! ¡En el tercero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡De la repesca al Mundial de Qatar 2022! Bueno, espérate que está saliendo la tía esta aquí todo el rato. ¡Hostia! ¡No puede ser un Mundial sin Cristiano! ¡No! ¡Me niego! Pues para Italia sería un golpe duro, ¿eh? Porque viene de hacer... ¡Hostia! Ahí está Portugal. Ahí está Portugal. ¡Vamos a Portugal! ¡Vamos a Portugal! Recordemos, 2006 campeona. Pero después, en las dos siguientes, cae en fase de grupos. Y a la tercera, en 2018, en Rusia, ni siquiera puede llegar a... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo quiero a Cristiano en el Mundial, chicos. Y yo quiero que gane España. Pero quiero que estén los mejores en el Mundial. Quiero que esté Messi. Quiero que esté Cristiano. Quiero que esté Haaland. Quiero que esté Mbappé. Quiero que estén todos los buenos en el Mundial. Vamos a ver ahora la parte de abajo. Claro, pero también Italia es de la grande. Entonces me diréis, Mario, también queremos... Pues sí, también mola que esté Italia en el Mundial. Haaland no va a estar. O sea, Haaland no va a estar porque está eliminado. Pero yo quiero a los mejores. Italia mayor que Portugal. ¿A quién preferís, chicos? ¿A Italia o a Portugal en el Mundial? Con sinceridad. Ucrania. Vaya tela, tú. ¿Cómo estará Cristiano ahora, chicos? ¿Cómo estará Cristiano? ¿Bale o Alaba, chicos? ¿Quién pasa? De la parte 1. ¿Con quién vais de la primera? Yo creo que Austria pasa, ¿eh? Polonia, Lewandowski contra Rusia y Ibrahimovic. Lewandowski podría estar en el Mundial. Bueno, pues República Checa contra Suecia. Polonia contra Rusia. Pues ya veréis vosotros quién es el favorito aquí. Molaría que estuviera Lewandowski por aquí. Austria, a lo mejor, del primer grupo. O Gales de Gareth Bale. Y en el tercero, está jodido, ¿eh? En el tercero, fíjate cómo está. Vamos a ver, aquí le toca a Italia y aquí le toca a Portugal. Y luego se enfrentarían entre Italia y Portugal. Y pasan, claro. ¿Cuáles faltan? Macedonia y Turquía. Turquía, cuidado. Pues Macedonia del Norte se va a enfrentar a Italia. Italia, Macedonia. Bueno, Portugal lo tiene jodidísimo. Turquía y luego si pasa Italia. Madre mía, Portugal. El ranking más bajo. Número 67 del mundo. F por Cristiano, chicos. Cristiano sin Mundial, creo, ¿eh? Cristiano sin Mundial. Me duele, me duele, me duele muchísimo esto. ¡Hostia! ¿Y esto cuándo es? Yo apostaría por Austria, Polonia o Suecia y por Italia, yo creo, ¿eh? Confío en Macedonia en el chat. Es que encima le ha tocado Italia, la mejor cabeza de serie y la mejor del segundo, que es Turquía. ¡Ay, el bicho, chicos! ¡Ay, el bicho! Cristiano sin Mundial, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Mi bicho. Mi bicho. Mi bicho. Lo tiene. No, mierda. He puesto que el tuit no se pueda responder. Mierda. Es que cuando pongo un tuit de los directos, para que la gente no haga spoiler, pongo que no lo puedan contestar por si me ha tocado algo en los sobres. Ahora podéis contestar todo. ¡Cara llorando! ¿Cómo que cara llorando? ¿Cómo que cara llorando? Mi comandante. Mi bicho. No. Mi bicho. Ahora sí. Cristiano Ronaldo. Voy a hacer una encuesta para la gente que está en el chat. ¿A quién prefieres en el Mundial? Italia, Portugal. Ahí está. Para ver mi chat. Hola, Edwin. Para ver mi chat un poco a quién prefiere. Podéis votar. Os he puesto la... Ya tenéis la votación en el chat. Bueno, vamos a ver qué dice la encuesta. Vamos allá. Bueno, vamos a ver qué dice la encuesta. ¡Bien! ¡Bien! Hola, Vendover. ¡Sois bichos sexuales! ¡Sois bichos sexuales! ¡Un aplauso para el chat! ¡Un aplauso para este chat! Votando a la Portugal del bicho. ¡Claro que sí! ¡64% de los votos de momento para Portugal de Cristiano! ¡Sí, chicos! ¡Sois bichos sexuales! ¡Claro, claro! ¡A quién le importa Italia! ¡A quién le importa Italia! ¡O sea! ¡Que vais con Portugal por Pepe! ¡Sí!